¡Qué maravilla! Porque es mi primera vez en que me lanzo de cabeza a la piscina, pero en este caso, a la piscina de Bits, de sacar mi propia edición digital del libro Las enfermedades mentales no existen, son los padres. Yo soy Rafa Millán, Yomar Díarrero, y esto es Psicología y Espiritualidad. Este es un vídeo un poco promo del libro, pero lo hago con todo el sentido del mundo y con toda la conciencia de lo que estoy haciendo, ya que ha habido mucha gente que me ha pedido el libro un poco más barato o poder adquirirlo desde cualquier lugar del mundo. Entonces, la mejor solución me ha parecido hacer una edición digital lo más barata posible. ¡Vamos con ello! ¿Y qué es eso de lo más barato posible? ¿Cuánto vale? Lo he puesto a 4,99 euros, o el equivalente en la moneda local, pero le he quitado todas las protecciones, el DRM, de tal manera que puede compartirse un solo libro con diferentes personas y con un solo pago lo puede leer mucha gente. De hecho, me estoy planteando si veo que funciona un poquito, ponerlo aún más barato aunque yo no gane ningún dinero. No sé si ahora gano un 30% de la venta, que es algo meramente testimonial. También me he dado cuenta que hay que hacer un esfuerzo. Personas a las que les he regalado el libro lo han leído menos que aquella que las han comprado. Parece que no valoramos aquello que se nos regala. Así es. Y yo creo que es una oportunidad muy buena, sobre todo para la gente que nos ve y que nos sigue desde América Latina o desde otros lugares y que no puede conseguirlo. Y muchas veces te lo piden, nos preguntan en las redes sociales cómo lo pueden conseguir. Y entonces, en ese sentido, facilitar el acceso es una idea muy buena. Claro, y también es una manera de apoyar el canal. Pero háblame un poco del libro. ¿Qué ha significado para ti leer este libro? Yo creo, o sea, ¿en qué puede ayudar el libro al lector? Yo creo que es un libro que da muchas pistas porque es un libro unificador. Aunque el título parezca como muy rompedor y muy revolucionario, en realidad lo que plantea el libro es que cualquier llamada a enfermedad mental, en el fondo, esconde un problema existencial y como todos tenemos problemas existenciales de un tipo u otro, el libro se convierte en una especie de guía o de mapa de cómo intentar resolver desde el realismo, es decir, teniendo en cuenta que enlazarán con problemas existenciales todos esos pequeños problemas psicológicos que podamos tener, pequeños o grandes problemas psicológicos que podamos tener. Un momento, soy el Rafa Millán del futuro. Mientras estaba editando el vídeo me he dado cuenta de dos cosas que quiero compartir. Primero, tengo la intención de utilizar este texto como uno de los libros de referencia para el futuro curso de psicología gratuito que poco a poco iré subiendo al canal. Así que ya sabéis, los que tengáis interés en seguirlo, por favor suscribíos si lo tenéis a bien. Y dos, me he dado cuenta que para los que disfrutéis de la suscripción de Kindle Unlimited o ilimitado, podéis acceder al libro de manera completamente gratuita por cero euros. Así que venga, los que ya disfrutéis de esta suscripción, no tenéis excusa. Adelante. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. Muchas gracias. De hecho, tú dices que el título es un poco rompedor o provocador y está hecho intencionadamente porque, en mi opinión, provocar un poco es una cortesía con un lector moderno. Estamos compitiendo contra tantos medios, contra tanta capacidad de información. Mientras subía el vídeo a Amazon, me parece que había 40 millones de volúmenes publicados en Amazon Digital. Wow, entonces es una competencia muy fuerte. De hecho, todo el libro está escrito, como podréis ver. Dejaré seguramente en la descripción de este vídeo una parte de la introducción o de algún lugar del libro. Todo el libro está escrito con esa idea de que sea un poquito ácido, sin perder profundidad, ameno y divertido y a la vez lo más hondo en la reflexión que yo he sido capaz. Entonces hemos bautizado a este estilo como filosofía ácida, porque es a través de un humor ácido para un lector moderno y con capítulos cortos, con una lectura que vaya enganchando. Me he preocupado mucho de que el lenguaje sea lo más sencillo posible, porque realmente creo que hasta las más complejas de las ideas se pueden envolver en un lenguaje sencillo y accesible para todo el mundo, sin que por ello renunciemos a decir lo que de verdad queremos decir, algo así. Eso es, yo ahí veo mucha generosidad, porque por un lado es muy hondo y tiene mucha sabiduría, pero a la vez es un libro muy divertido, muy divertido y a veces provocador y actual en cierto sentido en cuanto al lenguaje, muy rápido de leer y entonces das eso, abres puertas, porque hay muchas veces que parece que las cosas que son profundas tienen que ser muy serias y de alguna manera si tú eres muy profundo y muy sabio, tienes que apartarte de la plebe, por así decirlo, y tú haces como el esfuerzo contrario, es un esfuerzo de llegar a la máxima profundidad posible, pero a la vez abrir el campo y que todo tipo de gente, todo tipo de personas con diferentes backgrounds o con diferentes niveles de estudios y eso puedan llegar al contenido. También no quiero dejar de decir que el libro son dos libros, en uno primero es más crítico y más epistemológico en que me replanteo toda una serie de prejuicios que hay en torno a la idea de enfermedad mental, que ni es enfermedad ni es mental sino otra cosa, pero habrá que leer el libro para descubrir lo que es. Esto por supuesto no quiere decir que yo esté minusvalorando o despreciando o haciendo de menos el sufrimiento emocional y el sufrimiento anímico y afectivo de la gente, todo lo contrario, me lo tomo tan en serio que me doy cuenta de que no es una mera enfermedad que me ha caído en suertes porque sí, sino que es algo mucho más complejo y que está tocando el núcleo de lo que somos, que tiene que ver con nuestra alma y con nuestro corazón y por ahí está la clave para empezar a entenderlo y a desentrañarlo. Y ya es en la segunda parte del libro donde de verdad me mojo y explico y cuento un poco qué sí son para mí las enfermedades mentales, las mal llamadas enfermedades mentales, que insisto, ni son enfermedades ni son mentales sino más bien otra cosa. Y voy dando ejemplos de mi propia práctica, yo llevo ya más de 12 años con una consulta privada que es donde de verdad he aprendido a tratar a la gente, tocando carne humana real, no desde una teoría abstracta o pasando a través de las orcas caudinas de una concepción de escuela, sino en la empiria, en la práctica concreta, abriendo también mi corazón a las personas que vienen a verme. Entonces me he dado cuenta que el sufrimiento emocional es una de las peores cosas que nos pueden pasar, pero que si lo consideramos como una enfermedad lo estamos abordando mal. Ojo, esto no quiere decir que no existan enfermedades cerebrales o neurológicas, claro que sí, si uno tiene enfermo un órgano, por ejemplo el cerebro, pues tiene una enfermedad orgánica con todas las de la ley, pero entonces tampoco estaríamos haciendo justicia si la llamamos enfermedad mental, sino que sería algo más bien competencia de un neurólogo o incluso con ayuda psiquiátrica, pero eso sería otro caso, que no son los que suelen venir a una consulta privada como soy yo, de donde he ido sacando y entresacando toda esta información. Eso es, y luego también nos puede dar muchas pistas para nosotros mismos si estamos diagnosticados de alguna manera o si sentimos algunos temas como depresión o ansiedad, yo creo que puede dar muchas pistas para integrar eso, que es como una especie de juicio clínico muy relativo, que te coloca una etiqueta y ya está, nos da pista para integrar eso en nuestra vida, en nuestra vida más amplia y para poder digerirlo bien y para poder trabajar con ello desde una mirada integral de toda nuestra biografía. En la edición digital además he incluido un epílogo para que tenga un componente de exclusividad en donde pongo en relación las tesis principales de mi libro con las concepciones sufís de la salud y de la enfermedad. Entonces yo creo que eso también lo puede hacer interesante por sí mismo el libro. Así es. Hola, soy yo otra vez. Quería añadir un par de detalles. Primero, todos los links de compra y de las cosas que iré mencionando los dejaré debajo en las descripciones y probablemente también en uno de los comentarios fijados. Quería comentarte que si tienes dudas sobre si el contenido del libro es para ti, dejaré por aquí arriba algunos vídeos y también en links abajo en los que describo algunos aspectos del contenido del libro. Por ejemplo, una charla que di en la Universidad Autónoma de Madrid sobre algunos de los aspectos de mi argumentación esencial. Y también te dejaré algunos capítulos que están ya publicados en mi página web madridpsicología.com También lo dejaré en comentarios para que así tengas una idea de dónde vas. De todas maneras, en la propia página web de Amazon puedes hacer clic en la imagen del vídeo y te dejan ojearlo un poquito. Puedes durante unos minutos mirar algunos párrafos, páginas, el índice para que te puedas formar una idea cabal de si te interesa el contenido del libro. Bueno, he hablado también con el director de marketing del canal que me ha dicho que mejor en vez de bajar el precio, lo suba. Pero creo que no le voy a hacer caso. Vamos a hacer una estrategia de anti-marketing en la que... Acaba de entrar Abraham, no hay que hacerle ningún caso. Se ha vuelto a ir. En la que seguramente mantenga el precio. Así estáis tranquilos y lo podéis comprar ahora o después. Esto está muy mal hecho. Tendría que decir exclusividad. Si no compráis ahora el producto, subirá de precio y ya no estará accesible. Pero no lo vamos a hacer así. En principio, no lo sé. Luego lo mismo si veo que no vendo nada, a lo mejor lo subo. No, al contrario. Si vendo mucho lo subo, bueno, no sé. De momento, ya sabéis, 4,99 o 0 en el Amazon Unlimited. Y ya así acabamos. Qué interesante. Y todo esto solo por 4,99. Qué gracia. Me dan ganas de comprármelo. Y encima lo puedo compartir con mis amigos porque no hay ningún sistema de protección y de seguridad. De hecho, es muy fácil piratearlo en este caso, pero no lo hagáis, que por 4,99 no merece la pena. Tenemos cinco hijos, ¿no? A quienes alimentar. Aunque ya sabéis que hoy en día nadie o casi nadie escribe para ganar dinero. Todo lo contrario, ¿no? Son muchísimas horas de trabajo. Dos años de muchas horas de trabajo cada día. Y realmente dan muy poquito dinero. Lo que yo quiero es que me leáis. Entonces, de hecho, yo a veces he pensado incluso piratear mis propios libros para repartirlos, ¿no? No sé si lo habré hecho. ¿Lo he hecho? No se puede decir en cualquier caso. No lo he hecho, ¿no? Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya interesado. Dejaré debajo los links para el que tenga interés en el libro. Muchas gracias a todos. ¡Ah! Suscribíos al canal. Claro, se nos olvida siempre esta parte, ¿no? Si os interesan nuestros contenidos, no este vídeo que es un poco promocional, si os interesan los contenidos en general de nuestro canal sobre psicología, espiritualidad, filosofía y sufismo, pues ya sabéis, suscribíos, dadle a like, compartilo en redes sociales. Ved otro vídeo, por favor, nos quedéis con este. Esto ha sido todo. Muchas gracias y bendiciones. Vamos. Que no sé qué decir. No sé.